Damas y caballeros, mi nombre es Pedro y hoy vamos a ver Iron Sky Invasion está protagonizado por este hombre la presidenta de los estados unidos Te estoy leyendo claro y claro, señora La flota nazi está aproximando la Tierra, pero por favor no estén alarmados, estoy seguro de que vienen en paz Pues no lo sé, la verdad, no encuentro mucho sentido, lo he estado buscando Y buscando información para este juego, para, yo que sé, informarme un poco como suelo hacer, aunque no lo parezca Pues he encontrado que hay una película y todo sobre esto En realidad creo que es al contrario, creo que el juego se hizo después de la película Pero, que lo sepáis, está en mi lista de pendientes porque pienso verla porque tiene pinta de ser acojonante Pero bueno, aparte de todo esto, aparte de las voces, de las cámaras que hay, de estas escenas Es que se me van las palabras, no tengo palabras para describirlas Y creo que han estropeado lo que podría haber sido un buen juego Esto, cuando empecé a jugarlo, vi las naves que hay, los satélites, todo el espacio Pues yo pensé, oye, pues no parece un mal juego, no está mal, los modelados, todo, no está mal Pero de repente, es como si dijeran, oye, estoy cansado de hacer este juego, vamos a ponerle cuatro escenas grabadas Y la historia de la peli, y que le den, ponemos ahí a matar un poco de gente, y listo Me parece un juego inacabado, me parece un juego que por su precio, que son más de 30 euros Yo no me lo compraría, vamos, ni borracho Y más, porque seguramente habrá juegos mucho mejores que este, si no ya fuera, estarán en camino Como por ejemplo, puede ser Star Citizen Que ya, aún no está fuera, aún no está sacado, aún no está ni a la venta, ni hay beta, ni nada Pero faltará poquito, y la verdad, seguramente será un poquito más barato, creo, por lo menos después de un tiempo Y será un buen juego, así como otros juegos de naves espaciales que hay, hay muchísimos ya, hoy en día Sobre todo están de moda, así que, esto yo no lo consideraría una opción para contra ellos Pero bueno, fuera de ello, el sistema de combate, pues es el mítico que debemos tener en simuladores de aviación O en combates espaciales Así que no vamos a encontrar nada nuevo, simplemente es apuntar y disparar Tendremos diferentes tipos de armas, diferentes tipos de naves Y las misiones son casi siempre iguales Vete allí y mata a los enemigos, o vete allí y comete la escena que te vamos a poner Sobre esta historia, que no tiene mucho sentido, pero bueno, con menos sentido he visto historias Y aún así me parece un poquito ridículo todo esto Pero aún así, el juego... No es que esté mal, es que es un juego para mí, como ya dije antes, inacabado Le faltan muchas cosas, hay muchos fallos por ahí Como por ejemplo, que a veces giras la cámara y atraviesas las naves enemigas Y ves que todo es transparente por dentro Y todas esas cosas que deberían de arreglarse en una etapa posterior al juego antes de su salida Pero bueno, hablemos un poquito de la música Al principio parece muy bonita, muy adaptada al mundo del espacio Pero en cuanto prestas un poquito de atención descubres que es la banda sonora de mítica peli americana ¿Y cómo es esto? Pues el himno americano lo tenéis aquí con diferentes letras y con diferentes instrumentos una y otra vez Y la verdad es que a mí no me gustaría eso, me gustaría más una banda sonora propia Y algo que me gustara más como eso, pero bueno, para gustos colores, así que eso tendréis que verlo vosotros Más que decir, no tengo mucho más que decir Echarle un vistazo a la demo Cuando vea la película, os la recomendaré si es buena O si para echaros unas risas Así que ya sabéis, Iron Skate Invasion Echarle un vistazo ¡Suscríbete al canal!